¡Suscríbete! 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 ¡Y a los jóvenes solteros con tal cometer! ¡Vamos arriba! ¡Los jóvenes solteros! Arriba solteritos ¡Arriba las manos de los solteros y las solteras también! ¡Venga! ¡Suscríbete! Ven para amarte un poquito más Yo yo siempre con la vida Ven para amarte un poquito más 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 No se digan, no se digan, no se digan. 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 No se digan. No se digan. No se digan, 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 no se digan. No se digan. No se digan. No se digan. Música Con la banda licitada por el radio de los pies de la banda ¡Vamos a ver, venga! Aquí hay un regalo de postre, aquí hay un regalo de postre ¿Quién se quiere llevar el postre de la banda? Vamos a seguir esa banda, a ver, arriba esa mirada Todo el mundo bailamos, arriba ¡Vamos a la banda con la banda! ¡Vamos a la banda! ¡Vamos a la banda! ¡Vamos a la banda! ¡Vamos a la banda! ¡Vamos divertida esta noche! ¡Vamos a la banda! ¡Vamos a la banda! ¡Arriba! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, ¡Vamos! ¡Vamos a salir con la ciudad, mi gente! ¡¿Dónde están las filistas?! ¡Las filistas de ahí con la mano, de ahí con la mano! ¡Mi gente la corta mano! ¡Vamos! ¡Y después ahora es el brinqueadito! ¡Ahora se le echando arriba! ¡Ahora saltamos! ¡Ahora saltamos! ¡Ahora saltamos! ¡Ahora saltamos! ¡Ahora saltamos! ¡Gracias! ¡Finguera y enviarte un segundo especial a la reinita salienta! ¡¿Dónde está la reinita que deja la corona?! ¡Con aplauso para la reinita! ¡Venga, que se escuche! ¡Dónde están las reinitas que se respira la corona! ¡KAKAL catVI negative,oute,oute! La última noche 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 La última noche